¡Ok, chicos! ¡Ya pueden pasar! ¡Ay, mira! ¡El 1 es con Dan! ¡A ver, el 4! ¡Porque nosotros dijimos eso! ¡A ver, el 4! ¡No tengo el 4! ¡Oye, no! ¡Lo muerdo! ¡Ay, si era! ¡Es macabra con esta cosa! ¿Esto es por qué preguntas? ¿Objeto o pastel? ¡Elimina a los niños! No les vamos a decir nada. A ustedes también jueguen. Estamos bien nerviosas. No sabemos quién va a ganar esta ronda. Y vamos a ver si logramos engañar al Memo y al niño. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, pues para todos los que me estaban pide, 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 videos de objeto o pastel. La neta, yo siempre les sacaba la vuelta a todo ese tipo de pasteles, porque antes de empezar y explicarles todo, quiero que sepan que Aurora y yo no somos nada buenas haciendo ese tipo de pasteles. Nos estamos inspirando en la serie esta de Netflix, que se llama Es Pastel. La neta, somos súper fans de la serie. Pero si se fijan, ahí tardaban de que 8 horas, 10 horas, 12 horas haciendo los pasteles. Entonces, para nosotros, eso es una misión casi imposible, porque ellos son expertos. Ahora imagínense cuánto vamos a tardar nosotros. Lo intentamos, amigos, lo intentamos. Y vamos a ver si logramos engañar al Memo y al niño. Ok, es más, que pasen, pasen todos. Tú, Aurora, también que eres de mi equipo. ¿Eres de mi equipo? Pásale. Ok, listán. Por acá, por acá. El día de hoy vamos a ver si nosotras conseguimos. Si ustedes no le atinen. No, que no le atinen. Sí. Que no le atinen al pastel. O sea, la neta, no, no sabemos cómo nos va a ir. Nosotros ya nos hicimos altas expectativas. Creemos que todo es pastel. Pero, pues, vamos a ver que están en su simple realidad. No, la neta no va a estar, no. No. No, no. No, no, no. Ah, va a haber un castigo. O sea, ¿por dónde? Ah, espérense. Lo decidimos combinar con el objeto pastel, que también es de TikTok, ¿no? Mínimo uno, ¿verdad? Uno que ganemos. Eso le pedimos a Dios al leer nosotros. Mínimo una ronda. Y, pues, ya. Deseno suerte a nosotros, la neta. No, espérate. ¿Qué? Yo tengo una miopía muy alta. Les voy a hacer el paro. No sé, es que no sabemos qué es eso. No sé, porque el memo está como operado. Está como nuevo. No, no, no. No, no, no. Ok, ellos van a estar allá un poco lejos. No tan lejos como la serie, porque no está tan grande aquí. Pero vamos a ver si lo logramos. Vamos a ver quién gana y quién termina con más harina en la cabeza. Porque al que pierda por ronda le va a caer harina en la cabeza. Sí, vamos a ver si ganan ustedes. Ah, y también les va a caer harina. Pues sí. Al que pierda le caerá. Es que al que pierda le caerá. Es que al que pierda le caerá. Ya sé. Y les vamos a dar 20 segundos para que se pongan de acuerdo y nos digan cuál es el pastel. No les vamos a decir nada. Ustedes también jueguen. Estamos bien nerviosas. No sabemos quién va a ganar esta ronda. Ok, chicos. Ya pueden pasar. Ya está pasando el tiempo, chicos. Ya está pasando el tiempo, chicos. Ya está pasando el tiempo. Ya está pasando el tiempo. Yo dije el uno. ¿Cuánto va? El uno. Es un pastel. ¿Cuánto va? Yo creo que sí. Tres, dos, uno. ¿El uno? ¿Así ya el uno en seco? Pues es que nos dieron 20 segundos. Se vio un pastel. Vamos entrando. Te vas a explicar por qué. Te vas a explicar por qué. Ok, espérate. Ya se decidieron, ¿verdad? El uno. Espera. El uno. ¿Están seguros? Espérate, no. No. Pues ya. ¿Eso es por qué preguntas? No. No. Honestamente. Honestamente. Yo pensaría que entre el uno o el seis. Entre el uno. Ok. Este y el. Entre el uno o el sexo. Ya decidimos. Mira. Ya decidimos. Pero ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. Sí. Bueno, la verdad. La neta. Sí se ven bien. O sea. Pues no sé. La mayoría se parecen esponjas. No, la neta el siete. ¿Es el siete? Sí. No, no, no. Primero el uno. Vamos empezando con ese. Pues si está mal el uno. Ok, quiero. Ok, chico. Es macabra con esta cosa. ¿Objeto o pastel? Es pastel. Es objeto eso. Una. Dos. ¡Wow! No, no, no le salió bien. Estoy muy feliz. Le salió muy bien. Le salió muy bien. Ok. Bueno, vamos a ver. Un segundo, un segundo. O sea, ya perdimos. Ya perdimos, pero estamos como a ocho metros. ¿Cómo? No, la verdad, quizás el siete. Pero te habían dicho de otro que tenés la duda. Era este, ¿no? El siete y el seis. No, espérate. Ok. Ya. Ya. No. Nos podemos acercar. No. O sea, ya que acabe. Ya acaba. Así es. No, Pablo. ¿Objeto o pastel? ¿Pastil? Yo dije siete. Ah, es que no se ve. Yo dije siete. Ok, siete. Seguro. Pues es lo único que pienso, no sé. ¿Objeto o pastel? No. No. La neta, es el uno. ¿Objeto o pastel? Ya. Oye, si hay algún pastel. Ya. No está ya en el abatraste. El cinco, el cinco. No, espérate. No, espérate. Como de novia. Ya, el tres. Ya vi, es el tres. Pásalo. Ese es el tres. Espérate, yo que también quiero. Pasen, pasen, pasen. A ver, ahora sí ya. Ya sé que el tres, la neta. Se notaba que todos los olores. Nos dijeron. Nos dijeron que fingiéramos. A ver, no manches. Cuál es el pastel. Están viendo ya un poco el tutorial. Mira, yo sí pensé que era este, porque dije... No sabía que ver. Graba, graba. Graba lo de cerca. Fue buena elección, ahora elegir color azul, entonces. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No es tan luceo. Y nada, estaba a esponja. Y estaba a menta. Es que todavía aparece. Todavía no creo que sea más. Y no, así les quedo. Eh, ¿castigos esos al final? Sí. No, ya por onda ahorita. No, no al final. ¿Netá? Primer castigo, a la una, a las dos, ¿Diana? A la otra de la cabeza. Yo no sé, la verdad, no lo sé. Ok, les presento esta ronda muy difícil de hacer, la verdad. Es de las más difíciles, ¿cuál será pastel? No lo sé, vamos a ver si ganamos o perdemos. Chicos, díganos cualquiera. 2, 3 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora sí dice el 1 Bueno, yo digo el 1, no sé tú qué dices O el 5 Porque no tiene reflejo El niño El 1 y el 5 parecen fondant Yo pensé que el 4 No, ya, tiempo El 1 es fondant El 1 Ok, ya, el 1 Porque no al escoger el 1 Porque no, ya, el 1 Eso es lo que haría Les dimos más tiempo, ¿captan que les dimos más tiempo? ¿Sí, captan? El 1 perdemos Pero ya después Yo de ahí me iría por el 5, la verdad El 6 es muy grande El 6 es muy grande ¿Qué es eso? 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 No, mira, ya no hay huevos No, no hay huevos No, no hay huevos Charles, nos van a bañar Charles me merece O sea, yo merezco todo Va, 1, 2, 3 ¡Pede! Dale Yo iba a decir algo Me cayó Me cayó Sí latinó, machín Me latinó, machín Me latinó, machín La cabeza No, pero el que tenía tierra Me cayó Me cayó Bañadas otra vez con harina ¿O no? Ya, pueden pasar, chicos ¿Veas? Ah ¿Objeto o paste? Ni sé qué es eso ¿Jabón? ¿Jabón sote? Jabón Objeto Objeto ¿Ya? Lo hicieron ¿Por qué? ¿Por qué objeto? ¿Por qué objeto? Si es en el baño y se ve igual Ya, entonces ya Pues yo lo puedo partir Objeto ¿Lo quieres partir? Si es que se puede Pues pasa A ver Pues quiere partirlo ¿Cómo se ve de ahí de cerca? ¿Cómo se ve de cerca? Vale, objeto Mira Lo muerdo No, es jabón Dale pues Objeto o pastel Sí A ver, pártelo No, pues no sé que sí se parte Pero está ahí difícil Sí, sí es objeto Es que necesito en uno de estos Se me haría increíble Para ese jabón sote Ella me decía Y me insistía que sí parecía Yo que iba a saber Que el niño tenía un jabón sote No tiene ¿Cómo no? Así tiene Te pasa Perdimos otra vez Vale pues ¿Castigo? No, ya Solo tiene la harina La letra así no se notaba Una, dos, tres Ay, otra Otra vez La va a ser peor Reventar la letra Ah, me hiciste Me gustó bien Ya tiene todo parejo Qué triste Ok, vamos a ver Si a lo que sigue Mínimo ya a ellos Les toca Les presento esta ronda Para nosotros fue Realmente difícil También hacer esto No sabemos Si lo hicimos bien Solo les digo Que difícil es hacer esto Qué difícil ¿Tú ya latinaste? ¿Cuál es? Sí, ya latinaste Qué difícil es la vida Ok, ya Ya pueden pasar chicos Una, dos, tres Corre tiempo ¿Qué es eso? Albondigas Albondigas Son alitas Ojalá sean reales Todas Yo creo que el uno No, yo pensé que el cuatro Ok, también puede ser el cuatro A ver el cuatro Porque nosotros dijimos eso A ver el cuatro No tengo el cuatro Oye, ¿no tenemos el número cuatro? Espérate Ahí está Es una señal Aunque ya me estoy arrepintiendo Porque yo creo que esta La hicieron con un tipo Grey Bueno, sería Grey No, pero Lo hicieron con Los brillantes Es en esta Mi segunda opción sería La La nieta Las que se me antojan más La cinco Bueno, pues ya La seis La otra opción sería el seis Ok, espérase, espérase Primero Cuatro 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 Primero partimos el que eligieron Cuatro Sí, cuatro O no quieres partir Nuestra segunda opción ¿Cuál es la segunda opción? Seis Ah, sí, ¿por qué? Ok Partimos la segunda opción Pero si tienen maravilla Ah, y son bowles, ¿no? No son alitas, chicos Ah, sí, sí ¿Bowles o pastel? Uno, dos ¿Qué es eso? Son bowles Es que también se parten, pues Pollo, pollo Así que ustedes no van a hacerlo Pollo Si nosotros Está bien También pensaría que el uno Y si no, pues qué feos O sea, los rumos se te hacen feos Están feos Es que se ve cuadrado Ok, ahora ya es lo que ustedes dijeron Sí, el cuatro A la una A las dos A las Que se suele salto ¡Muyito, chicos! Entonces el uno Es que sí Ok Los feos Estos los destrozaron, ¿no? Sí se ven feos ¿Qué? Dale ¿Pastel o bowles feos? ¡Bowles feos! El cinco No están, no hay Va a sacar unos abajo De hecho eran estos abajo de la mesa El cinco Ok ¿Bowles o pollo? O pastel Uno, dos, tres ¿Bowles pollo o alitas sin hueso? ¡Pollitos! Dos o tres Tres Decídense, dos o tres ¿Tú dices dos o tres? Tú dos Ok, veamos quién gana los dos ¿Quién primero? ¿El niño o de...? ¿Ustedes digan quién primero? Dos Ok, dos Objeto o pastel ¡Bowlito! ¿Puedo acercar? No, antes de que lo... Yo lo quiero partir, ahorita acá me partió ¿Lo quieren partir? O sea, le pueden dar a partir Es el que más quiero partir Honestamente ¿Honestamente qué? Honestamente Les quedó perfecto Sí ¿También es boyle también? ¿Te voy a decir qué tiene? Tiene una mermeladita de piña Ah, ya, pero eso no es pastel Es pollo A ver, a ver, a ver Es que no manches los boyle ¿O objeto o pastel? ¡Pastel! ¡Pastelito rico! ¡Mira! ¡Con poñito! Ya, pues hicimos pastel con boyle ¡Pruébelo, pruébelo! Pueden probarlo Pero aquí sí con un tenedor Prueba primero los boyle ¡Está frío! A ver, pasa después Pueden hacer el tenedor Bueno, creo que se pueden agarrar así Son como... ¡Está bien raro! Te engaña, te engaña la mente ¡Pero qué es tan raro! Si estás... Si dices que te vas a comer un... ¡Un boyle! Si se fijan Es pastel confetti ¿Lo ven? Sí, está muerto Se la rifaron con este Sí, yo les dije Yo les dije Es el que lo hicieron Yo no les tenía fe Yo no les tenía fe No, está bien Y los niños no lo decían que sí Y yo decía No, no sé si no Están perfectos ¿De qué le notaría? Yo les dije No se va a poder de acuerdo con este Está muy... ¡Fue el último que le dimos! ¡Ya quiero comer un bol! No, pero este está bien perro O sea, ponerlo en un tres doblantes Está increíble Y esto sí está muy feo Una ronda bien perdida Sí se lo merece Sí se lo merece A las dos No a las tres ¡Ah, yes! Sí, gracias Gracias que lo teníamos Gracias Gracias, chicos ¿Con castro o cero? Ah, sí, yo le fui Ya Última ronda Con esto se define ¿Quién gana? A los traídos un empate ¿Será objeto o será pastel? Veamos si le atina Eso es el empate Y con esto se define, chicos Y van a tener solamente Diez segundos A las tres Objeto o pastel Objeto Es que hicieron todos No, pastel Objeto ¡Pastil, Carlos! ¿Cuánto tipo? Por la lógica Ya no pusieron un objeto Por la lógica Esto es pastel Eso, eso ¿Cuánto tiempo más? ¡Pastel! 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 Pues ya está bien nervioso A ver Objeto Que lo partan ellos ¿Qué lo partan ellos? Sí, yo lo quiero partir Ah, dale, pues ve Yo no partí nada Pero si es que es No vean tanto No vean tanto y pártelo Una Dos Tres ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Pártelo! ¿Neta? Sí ¿Cómo se va a romper? ¡¿Cómo se va a romper?! ¡¿Qué edad?! ¡¿Qué edad?! ¡¿Qué edad?! ¿Hagamos de chocotas, no? No, dijeron pastel No, dijeron pastel No, dijeron ¿qué? No quisieron hacer otro pastel ¡Exacto! Es tan difícil Que no quisimos hacer otro Ajetamos un huevo Es un huevo de chocolate Con una gelatina De piña Y es un pedurazo Han perdido, amigas Han perdido En el primer objeto pastel ¡Un pedazo! ¡Bravo! ¡Qué lloran! ¡A la una, a las dos! ¡Ya las! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplausos, aplausos! La neta está... No, la neta parece no se la merecía Nomás fue por su culpa ¿Por qué? ¡Pastícarlo! ¿Por qué? ¡Pastícarlo! Es que la lógica me decía Que ya no podían... Yo sabía Que tener... ¡Parejo también! ¡Parejo en ese tipo! ¿Todo eso? Sí ¡Sí! ¡Ay, qué macabra! ¡Pensoso! ¡Sí, que hemos llegado a pensar esto! Y luego van a decir que... O sea, hablo de reflejo ¡No, otra vez! ¡Pastícarlo! ¡Pastícarlo! ¿Qué? ¡Qué mierda! Oigan, pues ya esto fue todo por hoy Si este video llega, ¿a cuántos? ¿A cuántos likes? ¿Cuántos likes? No, ni este no lo hablamos antes ¿A cuántos likes? ¡Cien mil! ¡A cien mil likes! Si esto llega a cien mil likes Vamos a subir la segunda parte De Objeto o Pastel Así que pongan like A mí me gustó mucho Sí, la verdad... ¡Adiós! ¡Felicidades! ¡Nos podemos creerlo! ¡Nos podemos creerlo! ¡Nos podemos creerlo! ¡Estamos muy felices! Pero bueno, ya sabes que yo me llamo Gris ¿El se llama? Niño ¿El se llama? ¡Emo! ¿Y el se llama? ¡Ella! Me llamo Niño Y nos vemos en el próximo video ¡Y es yo! ¡Bye! Ya, pero es Objeto o Pastel ¡Oh! ¡Nos podemos creerlo! ¡Me llamo dilema! ¡Histos ya! ¡Ostos ya! ¡Para un gran pastel! ¡Hijo del Boricón,